Muy buenas a todos, gentecilla del Tezum, ¿cómo que habéis estado vosotros? Bueno, estamos aquí con un nuevo vídeo que va a ser un tanto extraño, no es ninguna demo, ni ninguna partida, ni nada por el estilo. Esto va a ser una entrevista a Lady Lutia, una de las jugadoras más antiguas del Tezar. Y bueno, espero que lo disfrutéis, que aprendáis un poquito sobre el juego, sobre los clanes antiguos y jugadores. Y nada, darle a like y... dentro con el vídeo. Bueno, a ver, Lutia, eres una jugadora antigua del Tezar, ¿verdad? Verdad. Muy bien, vamos a empezar aquí, vamos a hacer una entrevista con Lady Lutia, que fue una jugadora del Tezar, aproximadamente del año 2001 o así empezaste a jugar, ¿no? Sí, por ahí. Vale, y bueno, ¿cómo conociste el Tezar, el juego? Pues a través de mi hermano, él ya jugaba, yo tenía 14 o 15 años y de verlo a él jugar, la verdad. Empezaste muy jovencita, ¿no, entonces? Sí, era la novedad del ordenador en casa y la verdad es que aprovechaba todo el tiempo que podía antes de que viniera él de trabajar, él llegaba a las 12 o la 1 según el día y yo empezaba, venga, vamos a empezar la partida, que si no tengo que ir tarde el ordenador. ¿Y solo teníais un ordenador entonces? O sea, no podías jugar los dos. No, no se podía. Aparte es que tampoco, creo que desde, bueno, cuando se jugaba por IP sí que se hubiera podido jugar con dos ordenadores, pero no, solo teníamos uno en casa. ¿Pero entonces nunca llegaste a jugar con tu hermano o sí? Hubo una partida, pero, bueno, además fue bastante rápida. Yo creo que en 20 minutos estaban todos... Estaban todos doles ya, ¿no? Estaban todos juntos, ¿vale? Sí, eran cuatro contra cuatro, pero la verdad es que luego no se guardó ni nada. O sea, de toda la gente que estábamos jugando, no sé si fue de esas partidas que acabó petando y no se pudo guardar. Hostia, vaya putada. Sí, lo tenemos ahí pendiente. Algún día. ¿Y entonces te enseñó él a jugar todas las técnicas? ¿Por qué te enseñó a jugar europeos o con todas las civilizaciones? A ver, al principio sí que empezamos los dos con europeos. Y él, bueno, yo me acuerdo si estaba a medio de una partida jugando y él llegaba ahí de trabajar, se ponía a mi lado y me decía te faltaron secretos, te faltaron no sé cuántos, no sé cuántos. Y yo, ¿pero quién está jugando? Tú o yo, déjame tranquila. Te iba ayudando, ¿no? De fondo. Bueno, pero luego es que lo hacía yo también, ¿sabes? Me ponía a su lado y le decía, pero hazla a la barda para hacer unos piqueros que no sé qué. Muy bien. Y bueno, estuviste en muchos clanes, ¿no? En aquella época. Bueno, para empezar siempre me quise meter en lore. Fue el que más me llamaba la atención. O sea, el clan lore te era el que más te gustaba, ¿no? Sí, bueno. Pero porque tenía la sección de ladies, ¿no? Ah, sí. Por eso te gustaba. Sí, sí. Y además estaba Garregaes, que era la única... Bueno, ahí también estaba AXA, pero AXA era TH. Y éramos las únicas tres que jugábamos. Vale, y bueno, pero tu primer clan no fue el Lord, ¿no? ¿O sí? El primer clan al que entraste... Estuve... Joder, es verdad, no me acordaba. Estuve en DK. Ah, ¿en DK? ¿Ese fue tu primer clan, DK, entonces? Me quiere sonar que sí. No me acuerdo muy bien, la verdad. Pero creo que sí, también estuve ahí un tiempo en DK. Estuviste en DK, en AXA... AXA es que todavía no existía, vino después. Vale. ¿Pero AXA fuiste después de Lord o antes? Después. Ah, después. Entonces sería... Sería DK, Lord, AXA y luego ya finalmente Endor, ¿no? Sí, eso es. Claro, si es que al final, en la segunda temporada, como yo le digo, cuando empezamos con el chat que hizo Milon... Sí, ¿cómo? Sí, estábamos ahí... Ya no quedaban... No quedaban AXA ni Lord. Entonces, ¿qué hacías? Igual cuando me fui a AXA, bueno, ahí sí que había Lord todavía, pero ya, claro, no sé, era mi hermano y me hacía ilusión un clan juntos, aunque no pudiéramos jugar. Y bueno, mira, lo del clan Lord, lo de los paladines, ¿eso cómo funcionaba? Explícanos un poquito. Porque cada lady tenía dos paladines, ¿no? Ah, pero sí, eso lo hizo AXA, la verdad es que eso habría que preguntarle a ella. Pero sí que estuvo muy guay, porque luego empezamos a hacer unas partidas que eran así, las chicas contra chicas, pero con dos paladines. Y hacíamos como tres contra tres y así, estaba muy bien. Claro, y los paladines tenían que proteger a sus ladies, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces era al revés, ¿eh? Sí, sí, me lo puedo imaginar. Pero ahí teníais otros nombres, ¿no? Ahí os cambiabais al nombre de Dama, ¿no? Y teníais Dama algo. Sí, sí, es que era como, no sé, era pues un poco en plan simbólico. Nos habíamos juntado todas las chicas allí en el mismo clan y además estaba también Drugo Cris, estaba Senna y... ¿no te creas que me acuerdo de muchas más? Blanca. Bueno, estaban Garegaes y AXA. Estaba Lady Blanca también. Perdón, AXA. Sí, sí. Lady Laura, ¿puede ser? Sí, creo que esa fue de las últimas, no me acuerdo muy bien. Es que con las que más jugaba la verdad eran Garegaes, AXA. Y Drugo Cris. Eran las más activas. Muy bien. Y bueno, ¿jugaste algún torneo de la época? Porque en aquella época en IRC se hacían bastantes torneos de clanes y de uno versus uno y cosas así, ¿no? ¿Participaste en alguno? Bueno, hubo uno que lo montaron muy bien, que además, lo que pasa es que no recuerdo quién lo montó, que era en plan el mapa de España. Y ahí estuvo guay, porque si no recuerdo mal, además de los clanes últimos que acabamos ese torneo, era conquistar así como las provincias y tal. Y estaba muy guay. ¿Pero que era tipo una campaña? No, no, eran entre clanes, ¿no? Pero en plan... Ah, vale. O sea, un mapa normal, digamos, pero... Cada clan tenía un color y iba conquistando los territorios y podías retar a los de las provincias de al lado. Entonces, si les ganabas, pues la provincia era tuya y así ibas ganando terreno. Y si no recuerdo mal, ahí quedaron Dor y Asp. No lo sabía yo eso. Ese torneo con ese mapa no lo sabía, ¿eh? Está guay. Es buena idea, ¿eh? Para hacer un torneo. Sí, lo que pasa es que luego pues también había poca gente, no sabía... Tampoco se tenía la disponibilidad que se tiene ahora para jugar, aunque bueno... No sé, ya la gente es más mayor y trabaja y todas esas cosas y más... Pero antes, sí, luego había algunos torneos también que pusieron también unas tablas. Y entonces, según la media de las partidas que tú tenías y todos los puntos, cada vez te subaban más puntos y tal. Ah, tipo un ranking, ¿no? Una liga o algo así. Sabes que ahora hay un Tezar Ranking también, ¿no? Ah, pues no, ni idea. Son como las Rankeds del Tezar. Lo que pasa es que puedes hacer trampas porque hay un programa que tú lo abres y eso ya te cuenta la victoria o la derrota en el ranking. Pero si tú estás perdiendo y lo cierras, no te lo va a contar, ¿sabes? Entonces es un poco como... Bueno, eso es hacer demasiada trampa. Ya, ya. Al final el que se miente es el que hace la trampa, ¿no? Eso es. No estás consiguiendo buenas estadísticas, de verdad. Eso es. Vale, va, vamos a seguir. A mí también me pasaba, ¿eh? Con el ZAR. Sí. Me acuerdo cuando jugaba con Seria Erendil. Y ya nos poníamos la voz, nos poníamos en Skype mientras jugábamos. Y le empezaba a decir, Tao, no sé qué. Bueno, Tao, que no se llama Tao, pero le decía, ¿sería él o no? Y le decía, que te hagas no sé qué, que me tengo que compartirme recursos. Y me empezaba a decir, compartirme recursos. Y decía, ¿que te comes la comida? ¿Qué no sé qué? Y le decía, ¿pero te quieres andar en el cuartel? Y luego me decía él, Dios tío, ¿cómo me has metido caña? No sé qué. Y ahí ni nos conocíamos, o sea que... Hombre, tú tienes pinta de ser muy flamer también, ¿eh? De querer ganarlas todas. No, la verdad es que no, soy muy tranquila. Lo que pasa es que, en realidad, sí, soy muy tranquila. Es verdad. Pero sí que jugando, pues muchas veces, claro, estás ahí en el momento en que te están atacando y el otro te está diciendo no sé qué, y tú estás viendo que tiene un montón de recursos y se está construyendo como... Cuando hay un tío construyendo un cuartel, dices, ¿qué haces con uno? Pon ahí a cinco tíos, construye los cuarteles, construyete diez cuarteles y ya después, y eso, cuando tengas ejército, te calmas. Sí, sí. Bueno, la gente ahora... Bueno, la gente, pocos jugadores como Ruser o Crazy Tony, no sé si los conoces, ¿te suenan? Con Crazy Tony creo que he hablado alguna vez. Sí, bueno, pues suelen hacer muchísimos cuarteles, o sea, cuando hacen catedral y luego empiezan a construir cuarteles, se hacen como diez y hacen límite de doscientos al quince treinta o así, si sale buena partida, ¿eh? Sí, sí. Pero tener límite de doscientos a ese minuto, uff, es bastante. Bueno, ves, es que, por ejemplo, antes también se jugaba distinto porque antes, digamos, que el reto, sobre todo cuando no estaban las vacas aún, que no se habían descubierto... Bueno, a ver, sí que se hacían vacas, pero hacías una o dos o tres y no las matabas. Pero era en plan para ordeñarlas, no... No para matarlas, a eso me refiero. Y era en plan porque, claro, porque te hagan cincuenta de comidas y las ordeñabas y eso era una barbaridad. Sí, sí. Pero no, en plan tener tus campos y tal. Y además tampoco las sacabas al principio, ya era cuando la partida estaba súper avanzada. Ya. El reto era sacar la cruzada, si podías, antes del once treinta. Sí. Porque a uno te lo cargabas seguro. Bueno, depende, a ver si el otro sacaba cruzada también. Sí, a ver, yo sé que la... No, pero es que poca gente lo hacía. O sea, es que ahí tenías que estar hiper concentrado, que los demás exploraran por ti para ver si encontrabas a alguno. Y cuando ya lo conseguías, mandarlo corriendo. O sea, al otro, ten en cuenta que normalmente se sacaba en el trece treinta. O sea, tenías dos minutos de ventaja hasta que él sacara eso. Y si tú llegas a su campamento y no hay nada, lo más fácil es que le estás matando, pues, lo primero las torres, si tiene algún cuartel, y si no ya es que es la catedral. La catedral, sí. Y no ibas con sacerdote también, no llevabas sacerdote, sacerdote y cruzada. No, no, eso también vino después. Pues, la época de empezar, sobre todo, era la cruzada. Ya, sí, me acuerdo de las batallas que eran solo de cruzados por todo el mapa. Se pegaban cruzados y luego hasta el minuto veinte no sacabas tropas casi. Y tú te acuerdas en qué minuto era antes el rush? A los inicios del pesar. Porque yo creo que no era trece treinta. Trece treinta se puso más tarde. Yo creo que era doce treinta o no. No, el trece treinta era para la cruzada, pero el rush era otra estrategia distinta. Entonces, yo creo que podías empezar a atacar perfectamente en el ocho, porque era además en plan infantes y arqueros. Como mucho había el que se atrevía, estaba el que se atrevía a sacar caballeros, pero un poco más adelante, porque costaban oro y entonces no podías sacar la cruzada. Caballeros y soldados gordos, ¿no? No, bueno, los masqueros es que costaban comida también, tampoco. El que hacía rush iba a lo mejor con una ballesta y... Y con infantes. Infantes, exacto. ¿Y no se sacaban largos, verdad, en aquella época? No, los largos también costaban mucho dinero. Entonces, al principio no, luego sí, cuando la partida ya estaba más avanzada sí que podías, sí que sacaban largos. Lanceros sí que se sacaban por el tema de la cruzada y tal para poder defenderte. Sí, siempre, no podían faltar. Y los arqueros, para defenderte de arqueros también, los arqueros le quitan uno de vida al piquero. Ya, sí, sí. Sí, verdad. Qué recuerdos. Y bueno... Sí, la verdad es que ya hace 20 años, desde que jugabas tú. Bueno, yo ahora, yo empecé en 2002. Bueno, después estuve jugando otra vez. Después, ya, además, cuando Lordor, ahí también me lo pasé muy bien. Sí, eso en 2011 ya, ¿no? 2010, 2011. Esa fue tu última época en serio, ¿no? Sí, sí. Y esa también hacía más buenas partidas. Sí. Ahí jugabas con Master, ¿no? Con Pisha también todavía. Sí, con Pisha menos. Con los que más eran Milon y Omer. Y yo creo que, no sé, sería Dendil, que también se hizo Dor. Y yo creo que ya, más o menos, luego ya, pues los que seguíamos ahí. ¿Tú has visto las imágenes que tengo del Comu? Tengo imágenes del chat del Comu. ¿Te las enseñé alguna vez? Me quiere sonar que sí, pero no me acuerdo. Mira, te voy a compartir pantalla, ¿vale? A ver... ¿Estás dentro del directo? A ver, sí, ahora sí. Vale. Mira, aquí apareces tú en esta imagen. Mira, a ver... Siempre te toca morir a mis manos. ¿A quién se lo decías esto? A Genízaro, ¿no? Que te dice, será el destino. Qué bueno. El mataorcos este era... TDT. Este era de mi época. De ese no me acuerdo, la verdad. Sí, Abel. Tengo contacto con él. Fue de los que me enseñó a jugar. Él y Samu Saran. ¿Te acuerdas de Samu Saran? ¿Te suena un TDT? Sí, de Samu sí que me acuerdo. A ese chico lo llegué a conocer con 14 años. Me fui desde Castellón hasta Jerez de la Frontera. Para conocerle. Joder. Con 14 años. Bueno, estoy aquí leyendo un poco lo que decías la gente que hay y eso. Creo que hay alguna otra foto que sales tú a ver. Bueno, aquí se ve que hay 25 conectados. Pues eso da un logro. Mira, esto no sé si lo verás bien, pero salgo yo aquí abajo. Sale Alberto. Sale Gabri. Sí, de vosotros me acuerdo también. Hombre, yo me acuerdo que... Bueno, en época de IRC, no de Comu. Yo en Comu jugué súper poco. Pero en IRC, sobre el 2003 o 2004, yo me acuerdo mucho de ti y te lo he dicho esto alguna vez. ¿No, Lutia? Sí. Que decía, hostia, Lady Lutia, ¿cómo juega esta? Porque yo era TNT en minúsculas. Era un novato total. Y bueno, a ver, en tema de estrategias, ¿a ti te gusta jugar con magia o prefieres las reglas estas que se suelen poner? O jugar sin reglas. Mira, yo la magia, a ver, me gustaba, pero no sabía manejarla muy bien. La verdad es que el que más manejaba la magia era Milon. Y yo era más de ejército. Me gustaba más pegarme. Ya. El cuerpo a cuerpo me gustaba más. Sí que recuerdo una partida que además la perdimos, pero me divertí muchísimo. O sea, fue de las mejores porque cuando llegaron Limubai y Gara, que creo que eran... Si no recuerdo mal, eran búlgaros. No me acuerdo, ¿eh? O polacos, no. O búlgaros, sí, por ahí serían. Sí. Y ellos jugaban de una manera súper distinta porque compartían desde el momento uno. Hacían combinado. Sí, sí. O sea, jugaban, hacían un trabajo en equipo brutal. Y entonces, la primera vez que nos dieron la paliza con el caballo dopado, ahí con la lluvia de fuego, dijimos, hostia, hay que reinventarse aquí. Entonces empezamos a sacarlo de la magia y tal. Y en esa partida que te digo, además, es que a mí me destrozaron y dije, bueno, aquí hay que hacer algo para quitarles el puto caballo este. Y hice espías. Oh, qué bueno. Me metí allí y les quité el caballo y empecé a tirarles las lluvias a ellos. A su ejercicio, hostia. ¿Y no tienes esa demo? Sí, sí. No la tengo, no. Qué pena. Hostia. Pero fue buenísimo, además. Bueno, ya te digo que la perdimos, pero nos seguimos un montón. Disfrutamos, vamos, yo la disfruté como una cría porque era como en plan, vaya, ¿ahora qué hago? Estoy destrozada, no tengo nada. Y, bueno, están comerciando, pero algo hay que hacer, ¿no? Y fue en plan como olvidarte de todo. Eso lo jugaba con el espía porque si no, a ver si me lo matan, a ver si, claro, empiezas ahí con un maderero que te metes ahí dentro de él. Y saber cómo llevó el maderero hasta el otro sitio. Eso de los espías lo hace, bueno, lo suele hacer de vez en cuando el Tony, pero te roba a los héroes. Claro, hombre, es que es muy buena estrategia también. Lo que pasa es que tienes que estar muy pendiente del espía y que no lo maten. Y, claro, lo puedes manejar tú y lo puede manejar el otro porque es su unidad también. Entonces, si tú le das una orden y el otro a medio lo coge y está haciendo otra cosa... Se cancela la primera orden. Claro. Pero, bueno, recuerdo que esa hasta, vamos, nos felicitamos todos por la partida y todo. O sea, y una buena técnica que es muy guarra también es la de convertir en piedra un cruzado. ¿Eso lo has hecho alguna vez? Sí, sí, eso también se ha hecho, claro. Eso es muy guarro, ¿eh? Bueno, pero luego es que depende también. Podrías, al final, bueno, no tienes esos caballos, pero tienes piqueros. O sea, que te pueden, aunque el otro venga con cruzada, tú en realidad puedes defenderte bien. Sí, no, pero digo lo de... A no ser que te pillen los infantes y los arqueros, claro. Porque además... Si tú conviertes en piedra un cruzado, me refiero que no puedes, o sea, no puedes matarla y no puedes sacar otra cruzada hasta que no se acabe ese convertir en piedra, ¿sabes? Exacto, pero bueno, es que son estrategias, es que es lo bonito del juego, que tienes que pensar. Tú te has leído el libro de Sun Tzu, ¿no? No, algunas cosas, no me lo he leído entero. Es pequeñito también, ¿eh? Lo tengo por aquí en mi casa. Hostia. Sí, es muy finito, pero la verdad es que no me lo he leído. Además son en plan frases cortas que... No sé, te dice, si... Habla de los recursos mucho, dice, no dejes avanzar al otro. Claro. Y por ejemplo, pues algunos lo achacan solo a las minas y otros pues también en plan... Ahora, por ejemplo, se juega mucho más con madera. Si no tienes madera, no puedes hacer muñecos ni las torres y creo que se utiliza más ahora la madera que antes. Sí, a ver, la madera es importante. Más que nada también, luego para comerciar, porque te cuesta 400 de madera cada carro, ¿sabes? Y bueno, hay 300 el muñeco. Claro. Y lo que pasa que no está muy claro lo de atacar madera. Hay gente que dice que no está permitida, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que es de guarros. Yo siempre suelo atacar la madera. A ver, es que en realidad en una guerra... En una guerra vale todo, es que... Claro, y el juego de que es estrategia en tiempo real y son guerras, o sea, tienes que destrozar al otro. No te digo tampoco que, yo qué sé, si la tiene en la otra punta vayas a posta a ir a matarle la madera, pero no sé. Yo puedo entender reglas, tipo la de las dos catas, pero porque el juego está mal parcheado y el ataque de las catas hay que bajarlo, o sea... Pero luego reglas como la de no atacar casas o vacas, eso es por comodidad, ¿sabes? Dices, no, no, tú déjame hacer... Se va a saber quién hace la mejor comida, ¿sabes? Como no la puedes atacar... Claro, pero es que eso no es así, porque bueno, pues si yo, por ejemplo, mi defecto en los juegos, por ejemplo, era que siempre se me olvidaba la comida. O sea, se me olvidaba matar las vacas para luego... O a lo mejor las mataba y me iba corriendo a hacer otra cosa y ya no volvía y no podía hacer más. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, sé que tengo ese defecto, pues voy a intentar joder al otro, por ejemplo, en ese tema. Porque si sé que yo no lo voy a poder hacer, ¿me entiendes? O sea, buscar una oportunidad en mi defecto. Si te quito tu comida, voy a tener más ventaja yo. Pero eso es igual que en lo mismo... Lo que pasa es que la comida y la madera se tratan diferente al oro y la piedra, sobre todo el oro. El oro se lucha, ¿y por qué la comida no se puede luchar? La tienes en tu campamento, bueno, pero pues protégela bien. Yo creo que es porque es infinita, ¿sabes? Entonces, bueno, el oro puede ser infinito si comercias. La comida sí. Claro. La comida sí que es infinita. No, no es infinita. Si te la atacan no es infinita. Bueno, si te la atacan. Si te quedas sin campo no es infinita. Pues, claro, tenerla cómodamente en tu campamento sí es infinita, claro. Por eso de la tren no me ataques, dejamos la partida en tablas y ya está. Nos hacemos aquí un, no sé, un juego económico y ya está. Sí, no, a ver, gana el que más comida hace, ¿no? Yo, por ejemplo. Tú no me ataques, yo no te ataco y al minuto 30 a ver quién tiene más comida. A ver quién tiene más vacas. ¿Alguna vez has mandado un ejército de vacas, Lutia? No, la verdad es que no. Es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Pruébalo algún día. No lo dudo. Pues bueno, para ir terminando, bueno, ¿volverás a jugar alguna vez al Tezar o lo tienes ya abandonado? Lo que pasa es que estoy desactualizada. Ahora no podría jugar. Me acuerdo hace un par de años que lo intenté y estaba ahí, bueno, muy pez. Bueno, en cuarentena jugaste el año pasado y a ver, lo hiciste bien dentro de lo que cabe. Se nota que tenías un nivel... Mira, la partida que echamos lucha-muerte y no me acordaba ni de hacer las tecnologías. Ya, pero esa... De las avanzadas. Pero esa partida... Los ejercicios especiales, no sabía de dónde tenía que hacer las cosas. Ya, pero esa partida fue la primera después de muchos años. Yo digo, en cuarentena, que ya habías jugado unas cuantas y te defendías bien. Vamos, que jugabas decente, ¿sabes? Bueno, habría que recordar. O sea, a lo mejor este fin de me animo. Venga. Pues nada, Lutia, muchas gracias por estas palabras, por la entrevista. Y esperamos verte en alguna partida. Gracias a ti. Venga, un saludo. Adiós.